La narconovela que envuelve a una modelo paisa y al presunto narcotraficante John Freddy Manco Torres, alias el indio capturado en Brasil, ocupa la atención del país. Se trata de Sara Builes, una joven de 23 años que fue candidata a señorita Antioquia y que era seguida por mujeres policía desde Medellín hasta el aeropuerto de Río de Janeiro, donde se produjo esta captura. Pero, ¿quién es esta modelo? ¿Cuál es su relación con el presunto capo? Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, tenemos reportes desde Medellín y Bogotá y vamos a ir en vivo a Medellín con Diana Pérez para saber precisamente qué información se tiene de esta modelo. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Como usted bien lo decía, una mujer de 23 años, pues esta mujer acompañó a alias el indio de diferentes ciudades. Estuvo en París, en Venecia, en Madrid, en Río de Janeiro, allí en Brasil, donde capturaron a este hombre. Al parecer, esta mujer era el amuleto de la suerte del presunto narcotraficante desde hace más de tres años. En este video revelado por la policía del Brasil, aparece una mujer al lado de John Freddy Manco Torres, alias el indio. Se trata de la modelo paisa Sara Builes Torres, de 23 años de edad, y cotizada en el mercado publicitario del continente. Los más recientes videos los hizo para una campaña publicitaria de una empresa de televisión por cable. Sus orígenes en la pasarela empezaron como adolescente, fue aspirante al trono de señorita Antioquia, pero el modelaje es lo suyo. La inteligencia de la policía venía siguiendo sus continuos viajes a España, donde estaba radicado alias el indio, prófugo de la justicia, y uno de los hombres de confianza del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Las pesquisas establecieron que ella viajaría al Brasil junto con el indio, como en efecto ocurrió el 31 de mayo, para asistir al partido Brasil-Inglaterra en la reinauguración del Maracaná. El gaula de Colombia cruzó la información con la Policía Federal del Brasil y la Interpol, y se logró la detención del indio. Y como contra ella no había ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas, ni tenía antecedente alguno con la Policía del Brasil, se le permitió salir a su país a través de un vuelo, al parecer pago desde Colombia, en la ruta Río-Panamá-Medellín. En Colombia la Fiscalía hasta el momento no tiene nada contra la modelo, a la que sin duda le seguirán con lupa la adquisición de cada uno de sus bienes. Esta mujer también era reconocida en Medellín porque era modelo de diferentes pasarelas de la Feria Moda para el Mundo. Igualmente fue la imagen de diferentes productos de campañas publicitarias, y asimismo hizo parte del reality de Señorita Antioquia 2009. Ella es Sara Willis. Soy Sara Willis Torres, aspiro a ser señorita antioquiana. Ni en Facebook ni en Twitter se conoce sobre la vida de Sara Willis, quien según las autoridades era novia del narcotraficante John Freddy Manco Torres, alias el indio, desde hace tres años. La joven participó en el reality que elegía a la señorita antioquia del año 2009. Juan Carlos Sierra era productor del concurso de ese año. Afirma que Sara Willis era una niña bonita, pero que no ganó el reality. Una niña normal, sencilla, con muchas aspiraciones de ser señorita antioquia. Nació hace 23 años en el barrio Calazans, en el occidente de Medellín. Estudió en el colegio Salazar y Herrera. Inició carrera de administración en hotelería y turismo. En la participación de la señorita antioquia quedó entre las diez finalistas. Miramos que sea una niña de buenos principios, que venga de una familia con principios. Cuando ya nos dicen que tiene novio o alguna cosa, pues nosotros sí tratamos de mirar como quién es su novio para que no tengan problemas, no tengan inconvenientes. En ese entonces, no. Creo que no tenían novio. Después del concurso, Willis fue reconocida en Medellín por hacer pasarela en la feria Moda para el Mundo y ser la imagen de varias marcas famosas a nivel nacional e internacional. Del celular es igual. Pero es que esta no es la única historia de este tipo. Varias mujeres han sucumbido a ese mundo de lujos y derroche de narcotráfico. Estos son algunos ejemplos. En los primeros registros de esa explosiva relación entre narcos y reinas aparece la señorita Colombia 1974, Marta Lucía Echeverry, quien se relacionó con el extraditado capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. Uno de los casos más conocidos fue el de Maribel Gutiérrez Tinoco, elegida reina nacional en 1990 y quien renunció meses después al título para casarse con el narcotraficante Jairo Durán, alias El Mico, asesinado tiempo después. En 1993, la señorita Vichada, Luz Adriana Ruiz, se casó con el extraditado narcotraficante Justo Pastor Perafán. Sandra Murcia, modelo y reina, se casó con Efraín Hernández, don Efra, capo del cartel del Norte del Valle y quien fue asesinado en 1996. Fue detenida en París, acusada de narcotráfico y lavado de activos. Cuatro años después quedó en libertad. En el 2009, la exreina Liliana Lozano fue encontrada muerta junto a Fabio Vargas, hermano del extinto capo Leonidas Vargas. Nosotros estuvimos esta mañana hablando con la modelo Sara Willes y ella nos aseguró que en ningún momento fue deportada. Ella se abstiene de dar información, de dar detalles acerca de este hecho. Nosotros entonces continuaremos a la espera de pronto de que esta mujer nos hable y continuamos entonces con más noticias en Noticias Caracol Televisión. Desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Gracias Diana, seguimos investigando sobre este tema. Hoy se conocieron más detalles de la forma como las autoridades colombianas y brasileras lograron ubicar y detener al presunto narcotraficante alias El Indio. En directo vamos con Julián Ríos. ¿Qué es lo último, Julián? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, pues la captura de alias El Indio se produce gracias a una investigación que se adelantaba precisamente aquí en la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional. Varios agentes de inteligencia adelantaban unas pesquisas sobre el secuestro de tres personas y llegaron a una red de falsificadores de documentos y pasaportes. Al indagar sobre estos pasaportes descubrieron que alias El Indio había obtenido a través de esa red un pasaporte que lo llevó a Panamá, a Europa y luego a Brasil. Le siguieron la pista y precisamente el fin de semana los detuvieron. El general Humberto Guatibonza, director del GAULA de la Policía, nos ha entregado nuevos detalles de este operativo. El rostro de John Freddy Manco Torres alias El Indio se conoció por primera vez cuando fue capturado junto con su primo Camilo Torres alias Fritanga y el empresario Felipe Sierra. Su nombre se hizo más popular cuando el polémico ex juez Luis Eduardo Beltrán los dejó libres, lo que hizo que la fiscalía lo investigara y terminara tras las rejas. Luego de quedar libre, el rastro de alias El Indio se había perdido, pero los agentes de inteligencia no se dieron por vencidos. El GAULA de la Policía dio con su pista en una investigación contra una red de falsificadores de documentos. Que provee documentos falsos que parecieran verdaderos a ese tipo de delincuentes. A través de una persona nos enteramos que él había viajado a Panamá. Y descubrieron que Manco Torres había obtenido un pasaporte falso a nombre de Iván Darío Gallego González. Y así le siguieron la pista por Panamá, Europa y Brasil, en donde se movía como pez en el agua. Nos enteramos que había viajado a Panamá y que posiblemente Panamá había viajado a Europa. En Europa esta persona se movía por diferentes países, estuvo en Italia, estuvo en Francia, luego en España. Y finalmente nos enteramos que España viajó a Brasil, donde finalmente fue capturada. Los investigadores quedaron sorprendidos cuando descubrieron que su novia era la modelo Paisa Sara Builes. Quien de inmediato comenzó a ser seguida por varias mujeres detectives del GAULA. Sabemos que ella estuvo en España. Este año había estado cuatro veces en España. Y había viajado antes allá. Había estado en el mes de enero, en febrero y en abril. Y gracias a varias interceptaciones telefónicas los ubicaron en el aeropuerto de Río, en Brasil. A donde habían llegado para asistir al partido entre Brasil e Inglaterra. Llevaban 40 mil dólares que la mujer intentó reclamar. Cuando fue detenido en Brasil tenía en su poder 40 mil dólares. Y le dijeron a ella que como no tenía ningún delito, pues debería abandonar inmediatamente el país. Entonces ella pidió dinero y le dijeron a la autoridad de Brasil que el dinero estaba decomisado. Alias el indio será deportado en los próximos días y aquí tendrá que responder por secuestro, homicidio y narcotráfico. El general Humberto Guateón se ha comunicado durante toda la mañana con las autoridades del Brasil. Ellos les han informado que en los próximos días será entregado a las autoridades colombianas y que será deportado aquí a Colombia, alias el indio. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Vamos a Sao Paulo, en Brasil. Ahí se encuentra Beatriz Luz Correa de nuestro canal aliado Ben News. Con más detalles sobre la captura de John Freddy, Manco Torres, alias el indio. Adelante Beatriz. El narco colombiano El Indio fue detenido cuando llegó a Brasil para asistir al partido Brasil-Inglaterra que se jugaba el domingo pasado. Su captura fue posible gracias a una circular hoja expedida por la Interpol. La policía colombiana le seguía la pista desde España, donde John Freddy Manco Torres se encontraba en compañía de su novia, la modelo Sara Bouyes. Desde hace dos semanas hacían turismo por Europa y viajaron a Madrid, Roma, Venecia y París. Los investigadores sabían que el siguiente destino era Brasil. El objetivo era concretar la captura en España. Sin embargo, los agentes perdieron su rastro por un breve lapso. Entonces, decidieron coordinar la detención con las autoridades brasileñas. La pareja fue capturada al desembarcar en el aeropuerto Antonio Carlos Robín el viernes. Viajaban con 33 mil euros. El indio presentó un pasaporte original español que usaba hacía tres años. Bajo la identidad falsa de Iván Dario Gallego González, se movía por Europa, donde hacía negocios con la mafia italiana. Su novia modelo, que al parecer fue pieza clave en el seguimiento, ya fue deportada a Colombia. Aún no se sabe cuándo el narco seguirá el mismo camino. Este fue un informe de Beatriz Correa para Noticias Caracol.